Hola Fabricio, perdón la incomodidad. Gozando contigo siempre. ¿Cómo tú estás hermano? Estamos bien. Te felicito por el programa. Sobre todo porque estamos obligados a escucharte. Lo que estamos un tapoja esta hora. Ah, esa es la idea precisamente. Oye, por cierto, ¿qué dices? Yo escribí un tuyo hace un rato diciendo que el presidente de la república debe moverse en un helicóptero o no usar las horas pico. Yo estuve ahí frente a la bomba de gasolina que está ahí en la lira. Óyeme, 45 minutos. Porque el presidente o pasó o iba a pasar. Y eso no... Y tengo entendido que él se mudó. Sí, él se mudó. Donde originalmente vivía. A un sitio donde le permiten moverse más rápido. Sí, yo sé que él se mudó, claro que sí. El otro día previsto de antes de asumir la presidencia. Porque me lo había dicho incluso en varias ocasiones. Hasta me dijo el tipo de negocio que hizo para adquirir esa casa donde vive hoy. Pero me refiero a que cuando el presidente se mueve, ¿no? Que detiene el tránsito. Y más a las 5 o las 6 de la tarde. Es terrible, es terrible, es terrible. Y mira, Juan, tengo para decirte que tenemos que prepararnos. Estas navidades van a ser candelas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No solo por el anuncio de las tarjetas a 1.7 millones de personas. Si no, el anuncio del doble sueldo y todo lo que va a acontecer. Eso va a ser lo más cercano a una Navidad previo a la pandemia. Ahora, quiero decirle a la gente que lo primero que tenemos que hacer es si queremos disfrutar la Navidad en casa, en la comunidad, con nuestros amigos, tenemos que vacunarnos. Sí, yo estoy vacunado. O sea, por el que tiene dos, póngase la tercera. Que ya la tercera es la regla. Yo tengo dos. Entonces, póngase la tercera. Y tengo entendido que las autoridades anunciaron también la vacuna contra la influenza. Sí. Para los mayores de 65 años. Así es. Que también póngansela. ¿Tú sabes por qué, Juan? Porque de nada vale que se haga este esfuerzo solidario para que la gente, por lo menos, disfrute un poco estos últimos dos años tan difíciles. Y que usted la vaya a pasar en un hospital o intubado por una complicación, es mejor prevenir, pasarla bien, comerse su cerrito, su telera, tomarse su traguito, bailar merengue o lo que a usted le guste y pasarla bien. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un buen llamado porque efectivamente, mira, además de eso que tú dijiste, me informo a todo en Peñaguaba. Que también INESPRE, INESPRE, el Ministerio de Agricultura, va a vender unos sacos, unas cajas, no sé, con un valor de mil pesos de alimentos en quinientos pesos. Ya tú sabes. En quinientos pesos. Que yo estoy proponiendo que a toda esa gente presente la tarjeta de vacunación. Que también es una manera de estimular que la gente se vacune. Si el Estado le va a dar a una gente, o le va a pintar su casa, como se va a hacer, o le va a reparar, le va a poner el piso de tierra, se lo va a cambiar por piso de cemento. ¿Están vacunados? Sí, están vacunados. Ven, entra la brigada y le pinta la casa, etc. Pero vamos a decir, ah, no, que hay miedo para hacer eso. ¿Cómo un miedo? Todo el mundo debe vacunarse. Y es una manera de estimular la vacunación. Digo yo. Yo creo que uno de los éxitos innegables de esta administración ha sido el enorme esfuerzo por conseguir la vacuna. Y que es increíble que los centros de vacunación estén llenos de vacunas, esperando gente que se vaya a vacunar. Es increíble. Si no tuviéramos la vacuna, estuviéramos en la Plaza Lavandera exigiendo al gobierno que compraran y que consiguieran las vacunas. Hay muchos países que obtienen vacunas, y aquí la tenemos, y la gente que, una buena parte de los dominicanos, no se vacunan porque son antivacunas. Ahí me dijo un amigo que él era antivacunas, y yo, ¿cómo que tú eres antivacunas? Un profesional como tú. Un hombre que fue a la universidad, que por lo menos ha leído un libro. Bueno, pero es bueno decirlo porque este año vamos a terminar con una sorpresa agradable, con un crecimiento económico entre 10 y 11%, con una reducción del déficit fiscal, con una mejora en el empleo, y con la economía creciendo full. Fabricio, yo a veces no creo todas esas cosas. ¿Por estar a la calle? ¿Por qué? Porque son demasiadas buenas noticias. Bueno, lo que pasa es que también esas buenas noticias han sido precedidas de buenas políticas. O sea, hay un elemento de buenas políticas, como mantener los programas FASE, Quédate en Casa, Pati, el éxito del programa de la vacunación, y obviamente ya otros elementos como la llegada masiva de remesas y el crecimiento del sector turismo de la zona franca, que han mejorado las recaudaciones esperadas. Incluso en el día de ayer se mandó un nuevo presupuesto para este año. El tercero, porque el crecimiento económico ha resultado muy por encima de lo proyectado. Entonces hay que ajustar las cifras. Hay que decir que este cambio del presupuesto no implica nueva deuda. Es con lo mismo, porque el déficit es menor que el presupuesto vigente. Entonces se van a hacer más cosas, porque aumentaron las recaudaciones, porque aumentó el consumo, pero la altura, incluso se va a mantener una parte de las aplicaciones financieras, unos 800 millones de dólares, para ver si se puede aprovechar cualquier tema vinculado con gestión de pasivos, con mejorar el tema de la deuda pública. Eso es importante que se diga, porque la cosa buena hay que decirla, sobre todo después de tantos años de internamiento, muerte y ese tipo de cosas. Ahora yo te pregunto, ¿y qué podemos esperar para el año próximo? Ya para este año las cosas van a terminar bien. Las navidades van a ser mejores que las anteriores, por supuesto, porque teníamos el año pasado, teníamos encima la pandemia, y este año el país estaba en cuarentena, y había un estado de emergencia, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a terminar bien, con unas navidades prósperas, digamos así. ¿Verdad? Ahora, para el año próximo, ¿qué puede esperar el pueblo dominicano? Bueno, yo creo que el pueblo dominicano va a esperar un año, digamos, con una senda de crecimiento de aproximadamente 5, 5.5%, que es, digamos, el crecimiento potencial de nuestra economía, con mejoras, sobre todo en el sector zona franca y turismo, que va a comenzar su expansión real a partir de, digamos, de diciembre, enero, y que las cosas van a ir mejorando. Se esperan algún tipo de política de protección social que mejoren. El gobierno anunció un tema de política nacional de cuidados, que tiene que ver con aquellas mujeres que se quedan en la casa, que no salen a trabajar, porque no tienen con quién dejar sus hijos. Entonces va a haber toda una política para incorporarlas en el tema del cuidado y mejorar su potencialidad para volver al mercado laboral. También en el sector privado se esperan un aumento en la inversión extranjera directa. Ya creo que el presidente anunció hoy un parque temático para el sector turismo. Se esperan nuevas inversiones, fundamentalmente en el sector zona franca, vinculada a parte de medicamentos. Y las inversiones turísticas, el caso Pedernales, y otros proyectos de infraestructura grandes que ya van a comenzar a desarrollarse el próximo año. Significa que de seguir las cosas como van, a menos que no se produzca un hecho inesperado o a nivel internacional con el petróleo. Me preocupa a mí el precio del petróleo, Fabricio, porque aquí como no producimos ni una gota de petróleo, y si el precio del barril de petróleo sigue subiendo y no baja, pues eso es preocupante. A mí me preocupa en el personal. Sí, es preocupante. Pero curiosamente ha ido bajando. Ya está por debajo de los 80 dólares. Porque parece que hay unas conversaciones, China, Estados Unidos, un poco, para subir la producción de combustibles fósiles, porque si bien es cierto que con la COP26 hubo algunos compromisos de bajar temas vinculados al calentamiento global, pues entonces eso disparó los combustibles fósiles. Y China optó por volver a prender sus centrales de carbón y buscar otras alternativas. Incluso en Estados Unidos ya se está hablando de una nueva norma de energía nuclear de plantas ligeras, más pequeñas, menos peligrosas, pero para apoyar todo el tema de reducir el calentamiento global. Y el tema de las reservas monetarias, Fabricio, ¿cómo va eso? Bueno, nosotros tenemos en el país actualmente unas reservas monetarias por encima de 12 mil millones de dólares, que han sido récordes en este año, entre otros explicados por la llegada enorme de remesas, así como de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Y yo creo que por ahí no hay ningún problema. Además, la política monetaria se ha manejado bastante ágil. Una pregunta, para terminar esta conversación contigo, Fabricio. El tema haitiano, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista, desde otro punto de vista, sino económico. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y por lo tanto, es un papel importante en nuestra economía. Sí, ya debe ser como el tercero. El tercero. El tercero o cuarto. ¿Con China, tú dices? No, porque Canadá, por el tema de la Barrick, entraría, lo superaría. Ajá. Pero sí, es un socio comercial importante, sobre todo para el tema agrícola e industrial. Porque son los mercados de destino de muchos productos industriales y agrícola de la República Dominicana. Yo creo que hasta ahora hay como dos niveles. Hay un nivel político que está conflictivo y hay un nivel económico que es de subsistencia, que la gente tiene que comprar y vender bienes y servicios, tiene que vivir, tiene que comer, y el mercado más cercano es República Dominicana. Por supuesto, claro. Entonces eso va a seguir. Yo sé que para los comerciantes está siendo un poco complicado el tema, pero, como digo, ahí las fronteras tienen que convivir, tienen que comerciar. Sí, y es mucha la gente que depende de ese mercado. Sí, sí. Sí, sin duda alguna. Bueno, Fabricio, gracias. Yo te voy a estar molestando con cierta fracuencia. Tú me molestas, hombre. Para que tú nos des algunas orientaciones. Y nada, con el cariño de siempre, y espero que te mantenga así físicamente como un modelo. Gracias, Fabricio. Muy amable de tu parte. Bueno.